El tema se llama Si Fue Hagamos insonio Que asumirá a ti Que asumirá a ti ¡Huizo mayor! ¡Ahora! ¡Cumbia! 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 ¡Aina la cumbia perrona! ¡Escúchalo! ¡Muy a mis alatinas! ¡Aví de serio! ¡Desde bonita la bella! ¡Super Luqui! ¡Vinés tranquilo! ¡Presente esa noche! ¡Vinés tranquilo! ¡Aina se acompaña! ¡Tanto lo que manda son de mandazo! José Moreno es Super Luqui El tema se llama Así Fue Esta noche va a Barrio Solidero Barrio Solidero ¡Vinés a campaña! ¡Barrio Solidero! Sonido de Museo Móvil Latino ¡Vaño y llorce contigo! ¡Super Luqui! ¡A la mamá Sancial y Pequita! ¡Gallita! ¡La mano de San Martín de Sonuca contigo! ¡Super Luqui! Sonido ¡Super Luqui! Sonido ¡Super Luqui! ¡Vaina la cumbia perrona! ¡Vaina la cumbia perrona! ¡Perrona! ¡Perrona! ¡Ahora! Alejandro Avilés ¡Alejandro Avilés! ¡El sonido cumbela! ¡Esa noche! ¡Visco San Jefe! ¡Ven y nos acompaña! ¡Canten de Jersey! ¡Acá vamos a historia! ¡Gorjito Nueva Rumba! ¡Gorjito Sonido Nueva Rumba! ¡Esa noche Ángeles! ¡El infierno! ¡Siempre contigo Super Luqui! ¡Esa noche para visit! ¡Van a la solitaria presente desde... ¡Juerna Bahía Moreno Super Luqui! ¡La solitaria! ¡Ahora! ¡Esa noche! ¡Il sonido Super Luqui! ¡El sonido que toca música! ¡El que sonido! ¡Escúchate Amá! ¡Escúchalo! ¡Qué chulo tema! ¡Qué chulo tema! Ahora las acciones las incorregibles, ¿sabas? ¿Lapitas y Sabelípe de progreso Superlucky? ¡Ahora! ¡Baila en la cumbia perrona! ¡La banda que en nuestra campaña desde Chicago, Illinois! ¡Baila en nuestra campaña de la banda desde Chicago, Illinois! ¡Sí, señor! El sonido de su amable, Sabel. ¡Hagamos historia! ¡Escúchalo! ¡Bailalo! ¡Así suena! ¡Corgito, nueva rumba! Los dos dicen el rey de reyes ¡Sonido Superlucky! ¡Espacio a donde todos esos dueyes! ¡Aquí él es el infierno! ¡Siempre presente en Superlucky! ¡Ángel es el infierno! ¡Ángel es el infierno! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Sonido Superlucky! ¡Sonido Superlucky! ¡Una novedad mañana! ¡Un éxito! El tema se llama ¡Así fue! ¡Tema nuevo! ¡Tema estreno! ¡Todos los angelitos bajateros esa noche! ¡Primos sonido! ¡Fontí con Superlucky! ¡Que me trazo a tuvele de cumbiazos! ¡Que chulo tema! ¡Que chulo tema! ¡Que chulo rola! ¡Hagamos historia, Quinspanas! ¡Hagamos historia! ¡Tierra maldita! ¡Trinidad de Pango! ¡Qué hizo Puebla! ¡Sonido Quins presente, mi compadre! ¡La Trinidad de Pango! ¡La Trinidad de Pango Superlucky! ¡Ya se va! ¡La Trinidad de Pango! ¡La Manada Riverside, Riverside, California! ¡La Trinidad de Pango Superlucky! 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 Mándeme un saludo para todos los vatos locos Es cuadrones Ya viene el bolo, ya viene el bolo ¡Sonido Richie! ¡Sonido Richie! ¡El sonido Richie! ¡Sonido Paraíso! ¡Buena Raisa! ¡Ya se va el tema!